3, 2, 1, pire Yo, los tíricos tontos de filtros Si me dura hay menos que el litro ¿Qué pasa loco? Simplemente sé que suelto y departo la coxis Este es el flow Porque van dosis en este show Con tu cabeza, desde esa Simplemente sé que te lo parto Más sueño que en la cerveza Ojo a los dos simplemente Este es el gorro De que me pasan el porro Siempre, también Yo cabrón, es que yo me parto el coxis Seguro que tú con los huesos Tienes una puta metástasis ¿Me llamas tonto, cabrón? No sé de qué con yo hablas ¿Me llamas tonto? Seguro que lo sabés de diferente Atos, hip-tongo Tengo aquí sabor Y me siento contra el argentino Que seas el favorito A ver si me importa Puto comino, cabrón Hoy se viene aquí con el hip-tongue Mi hip-tonguefino Y al hijo de puta Que te mando para el hip-tonguefino ¡Cambio! Yo no sé de atos Ni de hip-tongo Sé de gramos Si me ganas es un tongo Pedazo de tongo Que va directo al barrio Yo soy el canario Tengo flow, hermano Siento los otros pa'l otro barrio Puto borracho, hermano Sé que lo digo siempre Voy a rajarte en la cabeza Y el vientre Dame más tepeza Pa' mi flow Se me tal Se me va Y tú Se me, se me va tu cabello ¡Cabia! Te rajas el puto vientre Vale Tú Yo te rajo los puto vintes Y el maldito no sé que vayas Nada más No pasa nada Yo no me repito En el hip-tonguefino favorito Pero que en el hip-tonguefino Por el hip-tonguefino Ponte A ti El puto culo Y hoy Ahora Me he jugado a este carrulo Venga, hermano Yo cojo mi carrulo Vas a flipar Porque yo Ahora Te voy a follar ¡Cabio! El argentino YKR El flow y el hardcore Simplemente lo desmarco Eh Porque vengo de Argentina Tu hueso de plastilina Los míos Aceros pa' barco ¡Cabio! A quien os pongas delante Tengo el talante Pa' follaros a los dos Eh Os mando para el cosmos Simplemente sé que os he dicho Mil polvos Eh A cuatro patas a los dos Como si fuera una orgía ¿Quién me diría Que os gano Y encima otro ¡Cabio! De María Me traes crema Yo soy un hombre lobo Me transformo ahora A ver si sale la luna llena No sabes, cabrón Si Que vengo y aquí la rimo Tengo a cero para abajo Estar ranco a cero Sabes que no Tengo así de rechazo o no Bueno, puede que no Me vaya un poco A veces es que yo me encuentro Contra más Yo me quedo un poco loco Pero yo le enfrento Y le panto la cara Cabrón Espérate que vente Mi bastón Si quiere esta joya Sin toda mi vara ¡Cabio! Sé que toda la gente Quiere escucharme más Cada vez que tengo De repente Vete pa' estar más Quiere flow De repente Hermano, ¿de qué vas? Si te metes por mi barrio Puta, te van a robar Con mi papi Sabes de gramos De delegado Yo no soy el delegado Pero tú me pides Que colabo Porque voy borracho Hermano, vuelto colocado Dame un porro en mano Que quiero irme a fumar Última ¡Uh! Colocado Tiene propósito de nuevo ¿Sabes cuál es? Ahora Comerme los huevos Venga Si quieres No me corruego Vete con tu madre Y te arriesgo A lo mejor no estás dentro de los huevos Vale Hermano Yo Lo mío es alucinante Estamos en la gigante Sabes que te voy a arriesgar Pero bueno Chicos Estoy aquí Yo te lo juro ¡Tiempo!